Compañeros, buenas tardes. Aquí su servidor, Víctor Bugarín, de Navajas Bugarín. Aquí con mi gran, gran amigo, Roberto Ramírez Spring Grove. Las que matan de un patín. Spring Grove. Tranquilinos, el domador de gallos es el domador de colombianas. No tanto. Amor, 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 amor. ¿Cómo dicen? Amor. De todo un poco. Se me cagó el gas, amor. Aquí estamos de vuelta otra vez, compañeros, con mi gran amigo, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Aquí estamos. ¿Estamos en vivo? No. Ah, ok. En vivo no. Estamos en vivo, pero... Estamos en muerto, entonces. Vamos a evitarlos y ponernos bonitos y las chingadas. Está bien. No hay que hablar malas palabras porque se corta. Y tú y yo en las entrevistas nos cortaron mucho porque hacemos muchas malas palabras. Hay que hablar correctamente para que el público nos vea bien. Nada de que... Nada de que pi, pi, pi. Estaban corta y corta la otra vez. Yo siguiendo el juego a ti y hablando mal. Como que no está bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. Gracias a Dios me he ido bien. En el negocio, en los gallos y en todo. ¿Y con las colombianas? Bien y mal. ¿Por qué bien y mal? Al último me salen ganando. ¿Eh? No, todo va a ir, ¿verdad, Tony? ¿Cómo va la venta? Bien. ¿Apoyada cómo va? Apoyada, mucho pollo y ahí la llevan creciendo. Lo trabajoso es crecerlo desde que nacen a los tres meses. Ya de ahí para ahí solo se van. Está bien, está bien. ¿Qué es lo que más estás sacando ahorita? Ahorita estoy sacando muchos de todos, pero un poquito más gallo-gallina. ¿Te has pido mucha gallo-gallina? Demasiados. ¿En el burapeta los hizo famosos allá en México ahí? Sí, sí, sí. Antes de que fueran famosos, empecé con poquitos y ahorita pues hice como cuatro lotes, dos semilleros para poder cruzar entre ellos y formar la línea y sacar los poderosos y no nomás gallinos que funcionen. ¿Pero tú lo sacaste con cubanos, no? Pues para que sean finos, porque hay mucho gallo-gallina que ya ves que mientras andan arriba son buenos y ya les toca andar abajo y se dejan ganar. ¿Qué porcentaje crees que hacen así? La mitad. De toda la gente que tenga, la mitad no son finos. De andar ganando se bajan. Ok, ahora, ¿crees que es cierto que los gallo-gallinas los pueden hacer con un shot de, ¿cómo se llama? La hormona esa. Progesterona. ¿Cierto o no cierto? Yo los intenté hacer hace años con una hormona que es para dar músculo y en la pelecha se hacían poquito, nomás en el lomo, las alitas, pero la cola y golilla les quedaban algunos de gallo. Es casi imposible hacerlos totalmente gallo-gallina si no traen los genes. Yo prefiero agarrar un gallo-gallina medio con gallo-navajero y otro con medio gallina y juntarlos. Así sacas 80% gallo-gallina. ¿Y le mete lo fino? Sí, más poder y fino porque por lo fino siempre se ocupa. ¿Y crees que el gallo-gallina es corriente? No es corriente porque el gallo cubano, gallo-gallina es muy fino. Pero el gallo, el cubano. El cubano, pero el navajero, el de corta ya cambia. Y como yo no he sabido la trayectoria que han tenido los que tienen gallo-gallina, no se sabe. El gallo-gallina es cortador y le quita el primer tiro al gallo contrario. Para eso sirve. Pero que sea un gallo poderoso, poderoso no. Sea que sea. ¿Para qué te he hecho mentiras? Está como los asiles. Los asiles no son gallos. Alina, hay algunos que ya han sido muy buenos y poderosos. Pero no vas a comprar un asil tuyo con uno de tus albanyes o uno de tus yellow light hatches. No, no. En casta. No, pero... O sea, le quitas un poquito de una cosa y... Un mitad asil te puede matar cualquier gallo. Pero vamos a lo mismo. Dale, cabrón. Vamos a lo mismo. No es igual de fino uno de tus cenizos que uno de tus yellow light hatches. No. O de tus hatches. No. Porque también tienes que irnos aquí en un more hatches. Entonces, no es igual. O sea, pero por otro lado le metes lo corte, ¿no? O sea, metes un yellow light hatches. Yo voy a ir viendo qué ocupan y qué se ocupa. El criador es el que está detrás de los gallos. Es como los caballos. O sea, los caballos le meten una línea a un lado y esto ya pasa para hacer lo que ellos quieren sacar. Los gallos son iguales. Le metes un lado corte y un lado poder o un lado rapidez, otro lado inteligencia o un lado rapidez, un lado inteligencia y haces la combinación. Es lo mismo de los gallos, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Es la misma gata. ¿Cómo has visto la polémica conmigo ahorita? La polémica contigo siempre ha estado, desde que saliste en las redes sociales, desde que sales tú o sale cualquier gente. No ocupas ser tú exactamente nomás. Quien esté detrás de un criadero, que sea gallero, que esté en la competencia, siempre tiene críticas, aunque sea buen gallero. Dime cuál gringo, no deja de gringo, cualquier criador no tiene crítica o halagos. Hay de todo. Si al mismo Michael Jordan lo critican, que no ha sido el mejor de la historia, que no critiquen a cualquier cabrón gallero como es a uno. Ya cuando no hablen de nosotros, ya nos vamos a enojar. Es porque nos veamos. Cuando no hablen de ti, es cuando te vas a preocupar. Volta, tira. Ahí enfrente. Sí, cuando no hablen es cuando te vas a preocupar. Fíjate, un saludo para Natosuna. Él dijo una cosa media polémica. Que dijo que el gallo corriente es más cortador. ¿Y cuál es el gallo corriente? Pues el... El asil, el roundhead. El roundhead, el búlico, el cenizo, el blanco. El gallo gallina. Y entonces... Topi. ¿Y el gallo marillo no es corriente? Pues para mí los sueros son corrientes. Pues te digo, en todos hay corriente. O sea, yo creo que hace un suero en GAP contra un Gilmore o contra un Yole GAP. Y Yole GAP le va a poner a su madre. Sí. Entonces yo... Pero ahí te va. Los gallos de menos calidad son más fáciles para cuidar, yo pienso. Son menos delicados. ¿O no crees? Es que... Ah, vamos a hablar del gallo más cruzado. Que un gallo que traiga poquito radio, hatch y roundhead. Es más hybrid. Es un gallo... Es más híbrido. Sí, híbrido. Y luego que se críe como libre. Es un gallo más fácil para cuidar. Hablaste bien. Los asiles son más fáciles para cuidar. Porque nadie juega un asil puro. Ya cuando juega un cabrón un gallo asil, ah, es medio. Sí, eso te dijeron que era el papá puro, pero también ya venía trabajado con hatch. ¿Qué? Sí, está como los gallos que... Tú puedes tener un kelson. Y lo refino, lo refino y sale blanco. ¿Sabes cómo yo le vendo a una gente un gallo gallina puro? Sí, va a ser puro porque ya lo ligué, pero trae como unas ocho sangres atrás de refuerzo. Si no, ¿cómo va a funcionar? ¿Piensas? O sea, no... O sea, y esa gente también me decía que no, que no hay puro. Bueno, no hay puro, pero hay en línea. O sea, hay algo que tú saques ya que... Se debe cruzar y ya que esté... Es como las vacas. Cuando ya las tienes en una forma, ya las haces con sanguínea. Al huevo. Y en esto nadie no es... Nadie no es saborín, ni nadie no es este... Bueno, entonces, ¿crees que los gallos corrientes son más cortadores? Más cortadores. Bueno, ¿y qué es un gallo corriente también? Vamos a la misma pregunta. Un gallo corriente para mí es un gallo... Que... Que si lo cortan, no va a andar... No se va a parar mucho. Para de pelear. Bueno, ¿crees que hay líneas que son más cortadores? Pues si supiera, los tuviera. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son líneas cortadores? Los que ganan más rápido. Los búblicos son los yellow-leggers. Pero giros también han ganado rápido. Es que el juego... Esa llave nomás el mundo. Esa llave, sí. No se sabe. El que nomás habla... Como ahorita en un video yo puedo hablar... De todo. Pero ¿cómo voy a probar... Lo que hablo? Ocupo andar jugando. Ocupo andar vendiendo. Ocupo andar haciendo todo. Y estarle vendiendo un partido ganador. ¿Eso es lo más importante? Pues sí. Pero pues... Como tú ahorita quedas ganando. Vienes y me compras. Te vas a aprovechar de tu fama para pagarme los más baratos. Y tú vas a aprovechar mi fama para vender más tríos. Pero pues yo... El día que... Mira. La fama... La fama se chinga cuando dejas de vender bueno. ¿Tú creo que Bill Plummer haya vendido los tríos que vende ahorita si no le hubiera vendido a Cascabeles? Jamás. O Lindell. O Jim Batia. O Jim Batia. ¿Tú crees que Jim Batia hubiera vendido los tríos que vende si no le hubiera vendido a Carbonell? Y yo aquí a Cascabeles le vendo a nadie. Yo vendo los gays por lo que son. Y el día que... Y el día que... Sí, es cierto. Y ya no mande bueno, me acabé. Yo era... Se acaba todo. ¿Verdad, Tony? Es la de ahí. Mucha polémica hubo en el compromiso. ¿Cuál compromiso? En el que jugaste con Nati. ¿Cuál fuiste? Ah, pues te fui a ti. Ay, papá. Pero mira... Este sí es fiel. No es... No es causa a que la gente ande burlándose como en el fútbol. Porque tú puedes jugarle a quien sea y te puede ganar y perder. Ahorita la gente no hubiera... Ay, estaba un jugarino que me ibas a ganar y... Si me ibas perdido... No. Si hacía Nati que lo respete un poquito más que a mí. ¿Te imaginas la burla que me ibas a hacer conmigo? Pues Nati es un señor de respeto que no tienen que haberse burlado pero de todos modos... Yo digo lo mismo. La gente se va a burlar cuando juegas un compromiso público. Porque la gente en el Facebook se pierde el respeto porque muchos comentan porque no sabes quiénes son. Pero los que comentan no juegan en un débit de mil pesos. Deja del dinero. Deja de si tienen dinero o no. Porque hasta hay gente que tiene dinero que es burlesca. Yo te doy una cosa. Para haber jugado un compromiso se ocupan tres cosas. Porque... Yo sabía que si yo jugué a hacer un compromiso y lo iba a perder para mí no nomás esos son los 500 que jugué. Para mí era mi... Tu reputación. Mi reputación. Que estaba en línea. Porque... Y más... Eso de la reputación no importa. El que no juega... Ocupas huevos, dinero y gallos. Y sea lo que sea Nati tuvo las tres cosas. Tuvo los huevos, el dinero y los gallos y yo la gané. Pero ahí te va. Voy a decir algo que va a ser polémico. Polémico. La verdad. Háblalo. Yo... 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 Yo soy muy amigo... Pues tú y yo... Yo te he hablado a ti. Oye, si te hago un problema con esto y tu mirada... Pues yo le doy de esta manera. O le hablo a mi amigo James o a mi amigo Rocky o le hablo a Brian Corcoran o le hablo a Valle o le hablo a Billy Bingham. ¿Quién es de quién? Billy Bingham fue gallero del año en los que jugaron muchos años. Tony Tate aquí fue dominante. Rocky fue dominante. James fue un socio de un cabrón que también ganó 300 años en como 5 años. Entonces yo tengo acceso a Jeff Hospett que también fue gallero del año en Sunset. Yo tengo acceso a toda esa gente que estuvo jugando o está jugando en primer nivel. El problema que yo vi con Nati tenía a Héctor al de primera de abril. Así, ayudándolo con la punteada. ¿Qué sabe ese cabrón de gallos? O sea, ¿cómo le vas a preguntar a un cabrón más pendejo que tú? Si yo te voy a preguntar a ti es porque tú eres más verdad que yo en ciertas cosas, ¿no? O, 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 mira. Yo así voy a un curso y yo he ido al curso de tranquilino porque lo respeto y estar ahí en... O sea, no juega... A lo mejor no juega contra Carbonellas y Cascabeles en debes así, pero sí juega... Sabe de gallo, sabe de gallo. Sabe de gallo. Está en todos los cifras y siempre está ahí en la final, en la final, en la final. El Valle. Yo sí, yo sí le pido el consejo del Valle porque, güey, ahorita anda... Perdón, perdón, güey. En el primer nivel. Yo sí le hablo yo a... a... a Tony Tate o a Billy Bingham. Yo sé que están ahorita jugando en el primer nivel. Yo sí tomo un... Yo he ido al curso de tranquilino y me gusta el curso y he aprendido. O si voy con... Pero, oye, hay gente como el Veneno. Ese, cabrón, ¿cuándo ha jugado un puto pinche compromiso de millón o un débit de 50 mil pesos o de 20 mil pesos? Y da... y da cursos. O sea, gente que no sabe y que no está en primer nivel dando cursos. Pues, eso es cada quien, ¿no? ¿Ves? O sea, eso es lo que a mí me... Y dije... y las veces que me juegue Nati y que estén ahí al recto de un lado, me lo voy a chingar. Oye, voy a hacer un tíctaco de aquí. Me vale... me vale verga. Me vale verga. Oye, ¿cómo voy a tener un cabrón más pendejo que yo? O sea, si yo le pongo un consejo a una persona es porque va a ser más pendejo que yo. Vitor, no hay más que... A mí no... a mí no me... a mí no me... Mujer chéreo, chéreo. Cali, mon. A mí no me... Pues, yo no puedo decir de esa gente nada porque no sé quiénes son. Vite, no sé quiénes son. Tú sabes... No, no. ¿Sabes quién es? Sí, sí, no. Sí. Jeff Hostert. Tony Tate. Pero espérame, espérame. Sí sé quiénes son. Espérame. Sí sé quiénes son, más no sé su capacidad gallística o qué gustos... o qué gustos... Pues, también, si Nati lo tenía por ahí es porque le gustó algo de él, ¿no? Pero Nati fue socio de Slick Lizard, fue socio de... de... de este, de... Dios Sanford. Dios Sanford. ¿Se suena a mí? Por favor. ¿Se suena a Chéver? Sí, por favor. Fue socio de Dios Sanford. Bueno, pues ya, 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 ya me metí mucho... ya me hablé mucho de pendejas. Sí, sí, sí. Entonces, ni veneno, ni Héctor. Oye, ¿cómo le vas a tomar un curso con un cabrón que no juega? Que no juega a primer nivel. No te va a enseñar nada. O sea, dando cursos, gente dando cursos que no sabe nada. O sea, yo le voy a agarrar un curso, un consejo a una persona más verga que yo. Sí. Y si te retan después de esta entrevista... Yo me junto con pendejas, me voy a estar... Yo le voy a jugar... A mí me vale verga. Yo le he jugado a partidos más duros y más blandos y me han ganado y les ha ganado. Entonces, si te juega veneno y das a qué... Sí le juegas. ¿Sí le juegas? ¿Quién son ellos? ¿Quién son ellos? Y no me van a ganar, eh. Me vale verga. Te vale verga, Vilanes. No me ganan. Oye, yo le he jugado a Jequilpan en Aguascalientes, que es el lugar más... más como... no sagrado, no sé si es una palabra, más este... Más duro de todos. Ahí se juega a los... ¿Quién? Aguascalientes es la parte más... Es la feria más grande de México, según sé yo. Es la nacional y es lo más elegante para jugar ahí. ¿Y León? No. Aguascalientes... Mira, yo cuando le jugué a Nalo de Río, yo le gané dos compromisos y me gané dos. Le gané en la tarde y me gané en la noche. Y luego es la mejor fecha en febril. No está haciendo frío ni nada. Mayo. Pero... O en fin y mayo. Pero me dijo un pastor de él, tú le puedes ganar a Nalo de Río donde tú quieras o nomás no le ganes. Él le dice, pueden perder donde quieran o no pueden perder aquí en Aguascalientes. Es como un orgullo jugar en Aguascalientes. Pero el año que hay que jugar ahí tú y yo. Amor, ¿le manda de gallos? ¿No me quiere mandar gallos? Pues vamos... ¿Y con quién te echen? Échate un volado ahí. Al que te echen, no importa. Todos son amigos. Todos son duros. Mira, el otro día yo vi jugar... ¿Quién es changuero ahorita? Cascabelas con Carboneras. Para no decir su nombre. Estaba Daniel y estaba el Cascabelas. Vían cuando comienzo ese día y quedaban 4-4 en la tabla. Ahí una privada. Platicando de la pelea que se hizo bien dura como si fueran amigos. O sea, se juega... Es que la gente seria del primer nivel nunca le hacen burla. Ni se andan riendo. Lo de... Pero como tú sales ahí en el... en el... y eres polémico y hablas y la chingada. Te ganas, no hay pedo. Como ahorita ya te ganaste muchos fans porque ganaste. Ahí me iba a ir comentando que ahora sí Víctor tenía que ganar y que sabe qué. Dijeron que... Primero dijeron que Nati... O sea, yo no le ganaba a Nati. Ya cuando la gané dijeron que Nati no era partido para mí. O sea, que no era partido. Que le jugaron muy mal. O sea, no reconocieron que yo jugué bien. Dijeron que él jugó muy mal. Pero yo no le voy a dar gusto a todo punto. A mí me vale verga. Que manden la cuenta de banco y le voy a dar dinero para que se vayan de aquí a esta Tijuana por la cuota y de vuelta para que se vayan mucho la verga. O sea, me vale mal de... Mira, el otro día cuando tú... Tú fuiste la causa, cabrón. Mota las cubiertas. Esta fue la causa de que puso... Me puso a mí con una cara de moje. Este cabrón aquí. Este es el mugarente. Este fue el cabrón que me desanguló a los changueros. Este cabrón. Entonces, por dos, tres días ir a todo... Me traían a pan y agua. todo el mundo con los memes y memes, memes. Ya le mandaron saludos a Santos. Y como a los tres días... A San Bugarí. A los tres días... Móntala descubierta, huevos, búscalas. A los tres días estaba en una jugada, una pegada. Si topaste el compromiso... Topé dos horas antes del compromiso y ahí subí los videos. Dos horas... Dos horas antes del compromiso... Yo pensé que con una vieja... Dos horas antes y lo publiqué. Lo puse en Telegram. Dos horas antes... O sea, mira... ¿Y cuándo fue el último día que echaste un palo? ¿Se echó? No, un mes. ¡Ah! ¡Ay! 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 Entonces, fíjate... Tres días me traban... ¡Tres días me traban caridad! Entonces, estaba Bombón en la jugada en la privada y me dice Bombón, vamos a hacer un video así, Donde me bendices, ¿verdad? Y... Y... Y Daniel... ¿Lo grabó? ¿Es de cabrón? No sé, ¿Prendió el pinche video? No, no, es que es pura vacilada aquí. La gente no entiende que todos somos conocidos y amigos. El señor Nati es conocido también y todos. Y es amigo. La gente de allí le baja carrilla, pero... Las apuestas las hicimos por ser jugadores. Nosotros jugamos. Obvio le dio favor a él porque debió un poquito más de coyotismo en ese mismo día. Ganamos como siete mil dólares. No, y la vez es que... Mira, la vez es que me eché esos jugadores a mí. No gané más. Les voy a decir por qué. Mucha gente por Facebook primo, tengo palabra, primo, tengo... Te juran ser gallones y todo, pero no hay palabra. Hace poquito tenía unos gallos y yo en postura y me dijo un amigo, yo te los voy a comprar. Y nunca... Nunca me dio depósito. Nunca vino por ellos. Otra gente me habla, primo, le voy mil, le voy quinientos. Acabo ya me conoce. El de mil ni me ha contestado el teléfono ni le he llamado tampoco. Estoy esperando que él me llame. Él sabe quién es. Y... ¿Qué es el nombre? Todo el que me depositó, pues gané y ya estaba el dinero en mi cuenta. Y si yo hubiera perdido, pues yo se los mando instantáneamente. Y la gente no paga. No, pero viste, se fue tan polémica que todo el mundo le iba a un lado o a otro lado. O sea, se fue tan misto ese compromiso, pero polémico. Ah, entonces, decía que estábamos yo ahí y este Daniel me graba, yo vine diciendo a bombón, y le habla el michoacano a Clark, y le dice, oye, ¿a mugarín me vale verga? Es que tú te rías de él y a él le vale verga. A mí no me importa que la gente hable mal de mí. Me voy a preocupar cuando la gente no hable de mí. Esa idea me va a preocupar. ¿Por qué no va a salir en un... que por qué los negros no son para cualquier persona doble? Porque hay de negros a negros, hay a... Hay negros que los echan a tofar, los echan a perder. Les voy a platicar de algunos de los negros y se va a enojar mi amigo Brent, pero ahorita está en la escuela, no importa. De aquí quedó ellos que saben que no ve. Vean a Brent, este, es un gringo muy amigo mío, que es un creador muy bueno, y que su mejor gallo que él ha tenido era un negro tuyo. negro, 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 sólido. Y me dijo, si sabes, y me tuvo ruedas que te hablara para pedirte otro gallo. Si sabes, la verdadera historia. El mejor gallo que ha tenido en su vida. Si sabes, ese negro, si sabes ese negro de quién era. ¿De quién? Ese negro yo, y lo voy a decir, y se lo voy a decir públicamente ese gallo de quién era. Ese gallo negro yo se lo vendí a Rolly Treviño, a Tony Junior, y él se los llevó a criar allí, a Alabama. El de Texas. El de Texas. De allí, él iba a agarrar unos gallos de allí, y esos negros de esa fama vienen, eran McRae, apaga esa madre, no vayas a hablar ahorita aquí, son McRae, ni contiestas esa putada, venganme chingarte a la plática, pura gente pendeja le llama. Esos negros, este, son McRae, que yo se lo vendí, yo te voy a decir la neta, yo nunca se los pasé a los Easterlings. Se los pasé a Treviño. A Treviño. No, me estuvo rogando. Treviño les llevó un semental y diez pollas a ellos. Pero de ahí para adelante si pasó algo o no pasó y ya va a ser chisme. Nomás la verdad, yo el gallo se lo pasé al original a mi amigo Tony Junior, a Rolly Treviño de Laredo, Texas. Él se los llevó a los Easterlings. Yo a Brent nunca se los pasé. Se los pasó. Me estuvo rogando. El otro gallo que tenía, los dos gallos negros que tenía Rolly, se los llevó a unos y uno de los demás que lo agarró. Yo te pregunto a ti, ¿me vas a un negro que me dijiste tú? Sí, ¿qué quieres? ¿Cuánto me lo regalas? Te lo regalo. O sea, pero hay amistad con él, o sea, la gente, mira, la gente, ¿cómo me chocaría? Porque, porque este cabrón de Bobo me regaló dos gallos, me regaló un plumbero y un asilo. ¿Pero por qué? Porque la gente así es de mierda. Uno es tu amigo y yo te puedo regalar a ti lo que yo quiera, dijo un cabrón. Pero la gente no entiende eso. Solamente hay dos cosas que no te regalaría. No fuera colombiana porque sí. No, ni a esos cabrón. Ay, Dios mío. ¿Y cómo está las pelas que jugué? Buenas. Para estar viajado y jugarle al señor en su tierra, es duro. Mira, ganar es ganar y no me importa cómo te jueguen. La gente dijo que te jugaron changas, malos, aguados, no me importa. Te voy a hacer una cosa. Yo y Clark nos asociamos. Jugamos en León en esta fecha y luego jugamos en Arandas y ganamos. Y de ahí para adelante nos metieron unas putizas pero rete putizas, como unas 15, 20 putizas. Ay, güey. Bueno, exagero. pero, pero, ¿por qué son tan masoquistas y aguantaron tantas putizas? Porque te voy a hacer una cosa, no puede haber dos líderes o, 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 o dos patrones en un equipo. Pero tú no eras, o dos Batman. Tú no eras, este, tú eras el líder ahí, ¿no? Estábamos ahí peleándose, yo y él, ¿quién mandaba? Pero eres el punteador. Pero yo también quiero ser punteador, también yo. Pero tú te lo llamas a ser por buen punteador. Sí, bueno, lo que sea, no pude ganar. Y digo, claro, ¿sabes qué? Yo me voy, la verdad, lo que amo como amigos, yo sigo jugando a sus animales, sigo jugando a sus animales, como sus amigos, pero ya. Y se fue y empezó a ganar. Apaga el teléfono. Y yo, yo ya empecé a ganar también. Fue uno para atrás y yo dije, bueno, oye, ahí en Durango, yo le hablé a Brent, le hablé a James, le hablé a Tony Tate, le hablé a Bingham, para cada quien me daba un consejo diferente. Graba para la página, porfa. Ese es el problema, que yo, yo, o sea, yo tengo acceso a toda esa gente. Cuánto poquito más para acá, Tony. Yo tengo acceso a toda esa gente y le pido consejos a todos, pero tantos consejos. Toma la silla, ahí está la cámara, acá está la cámara, ahí está la cámara, ahí, ponte el normal. Tantos consejos que me confundo también. Dice que un doctor cura, dos confunden y tres matan, también un gallego también. Y las viejas igual, una liviana, dos te chingan, tres te matan. Pero como tú no tienes ni una, tú vas a vivir mucho. No, ¿sabes lo que dice? Retrocede a lo básico, a lo básico, y bueno, a un pase de nuevo, arriba está para acá. Aquí no vas sin vieja, y yo estoy agarrando a las que ellos no tienen. Pero mira, todos los tríos suben de precio cuando tienen una nueva novia, suben de precio. No, al revés, les pongo promoción. Porque mantener una colombiana, ay papi, amor, 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 y esas no quieren, no quieren adidas, quieren Prada, y vos, y Gucci. No, vos no, vos ni la mencionan. Por la barca Valentina, ¿cuál es? A las barcas Valentinas te mandan a la merga, ¿tú no quieres ir a la marcha? ¿Te ofende, verdad? Ay. ¿Tú quieres ir a la rosa, verdad? Ay. ¿Eh? No, 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 si no. ¿Eh? ¿Cuál es? La tercera pregunta. Dice Zaguayo que tiene unos zapatos de marca Valentina, ¿cuál es su lugar de su estado? Valenciana, cabrón. Dice que son valencianas. Usted te habla con toda la entrevista, espérame. ¿Qué, Zaguayo? No te aguantabas, ¿eh? Zapatos Valentina, está buena. ¿Está buena esa? Es Zaguayo, cabrón. ¿En qué tal vamos? Hay que hablar ya de gallos, ya bien, bien, bien. Ya hay que olvidarnos de las polémicas, de los chismes de galleros. Hay que meternos más. ¿Adi? Aquí hay que meternos. Al Inter. ¿Cuánto? Llevo otras. ¿Cuándo es? Llevo puro Gilmore con Yole Hach y Giro con Yole Hach. ¿Cuánto Hach estaba con las giras? Ahí está. ¿Todo bien? O yo lo quito de la cría. Te voy a mandar un Gilmore para que le metas. Tráemelo. Ok. Tiene que pecado. ¿Qué no venden una pluma? Rayones, eh? Finos, eh. Porque agarras tú puro señores que no venden nada. Estás como la gente de antes, que tiran su viejito. Mira, crea 200 animales y todo lo que juega le sale limpio o que no que haces jugar me lo venden a mí. O sea, está millonado el viejo y su hijo también está millonado su hijo, o sea, no tiene necesidad de vender. Fíjate, estaba en un evento y él, él ya había perdido. Llevaba, creo que tres o dos. Le ofrecieron 10 mil dólares por la, por la, por la, por la. Y dijo, ¿sabes qué? Yo no compro tu puto dinero. Además, te lo juro de 10 mil. Y le platicé eso a otro gringo que le voy a hacer su nombre. Digo, fucking damn fuck. I go, no, tiene huevos el hijo de su puta madre. El que no tiene huevos eres tú, cabrón. Pero vendió una puta pelea. ¿Eh? Y no la vendió y la ganó. Y tú no te repartes, ¿ah? ¿Es pastel? No. ¿Dónde ven las pilatas? Entonces, en un derby de 300 mil dólares si ya así. Me va de verga. Puedo, espera, ahí te va. Puedo agarrar poquita de seguranza. Yo, si van dos, tres ganadores, yo sí me reparto 200 mil dólares. ¿Cómo? Sí. Si no 200 mil dólares, repartes detrás. Si yo tuviera millones de dólares, no me reparto. Como yo, no se reparte ya. Pero yo, yo voy a chingar a traer dinero en las jugadas. Yo, yo, mira, en el día, en la vez pasada, hubo como 30 cabrones que en la cuarta pelea se repartieron. Ah, no, son mamadas. ¿Qué ganan? No, 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 no. Los buenos aplausos nomás. Inteligentemente hay que repartir. Pero está bien, cada quien. Yo, yo pura verga, yo me voy a jugar en Querétaro, me voy a ganar doble. Me voy a ganar el pinche derby y no me voy a partir. A lo mejor, a lo mejor, es más, tú me vas a dar la seguranza con un 20%. Unos 5 mil de seguranza te puedo dar. Cuando lleves 5, puedes 5 mil a tu gallo. Si gana, yo te doy los sin pierdo. Voy a ganar la quinta, voy a ganar la sexta y ahí voy a ganar con tu seguranza. En la sexta, en la sexta de la pelea. Ahora sí voy a ganar más con esto. Ahora, esta fue una razón que yo empecé a ganar. Esto, la Bugadit, la Coxie Pro. Esta es una verga, esta madre. Esta quedó a la 5 días el primer mes y de ahí que adelante cada mes un día no más. Y le voy a pasar un secreto. 13 días antes de la jugada doy un día más. Esta madre. 13 días antes. Para puntearse bien. Para que vaya limpio el gallo porque ahí le va. Cuando tú punteas un gallo que lo viajas o que lo empiezas a vaciar, déjame ver si es buena. Sí. Ya hizo espuma. Claro. Cuando empiezas, un gallo lo empiezas a puntear, baja su defensa porque lo hambreas, porque lo encierras, porque lo viajas y es cuando salen las enfermedades que tiene el gallo. Por eso meto esto 13 días antes. También meto un antibiótico que ya lo voy a sacar en dos semanas. Meto un antibiótico, meto esto. Vamos a decir una cosa. Vamos a demandar este kit de cuido a Nati. No, no, déjame, me fue a... Nati. Bueno, no, 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 tan changa es ese sabato o qué. Oye, no sabe de gallos. ¿Cómo le vas a aportar a la persona que no sabe de gallos, mi hijo? ¿Es un Gilmore? Sí, que sepas. Mira, yo aquí no vendo Gilmore aquí, pero si quieren Gilmore, este cabrón tiene fino. Me cae mal, pero tiene fino. ¿Está bonito? ¿Muy bien? No es tan como los de tu viejito, pero... Este está más coludo. Te voy a pasar uno para que le pongas la sangre. Para ponerle más altura, ¿ah? No, más cola. Ok, ah, ok. Gallinas, mándame para este gallo. Sí, vamos a dar las gallinas. Sí, ¿está con la chipeca? Casta. ¿Mucha casta? Pues deja de la casta, que sean gallones para patear. ¿Qué es bueno para tranquilizar? O sea, si fuera con los colombianos. Igual. Muy bonito. ¿Cómo está? En línea, en línea. ¿Cómo mucho? Estos gallos, los vendo cuando estoy teniendo ocasionalmente... los perros. Ahí va a irme un truco. Si el dedo gordo le pega el espolón, ¿crees que está cierto eso? No. ¿No? Pues no. ¿No? No. ¿Por qué? Esa es mamada, señor. ¿Por qué? Esto es como un gallo, ¿ah? Ok. El espolón, ¿qué importa? ¿Qué importa en todo el espolón? El gallo está así. No importa nada, si no le va a pegar a mi dedo. ¿Y por qué las silas tienen más lower spur? Pues porque es pendejada de ellos. Si una sila tiene abajo el espolón, no va a decir que te va a pegar. No tiene nada que ver eso. ¿No? No. ¿Y cuando vean los queos? Yo sí creo en eso. Yo no creo. ¿Y las colas? ¿Qué son con 14 colas? ¿Cuántas? ¿16 colas? Eso es... ¿Mito también? Nada. Eso es nomás como un lujo, tener un gallo con muchas plumas. Entonces ya que le cuentan las colas de la cola que son 16 colas? ¿Ocho y ocho? Como el Sacris, ¿ah? Ocho colas de cada lado. Eso es... ¿No? Nah, eso es... Eso es este... Gusto y es como Jumper cuando le abrió las alitas a los radios que a 11 plumas voladoras. De la ala. Eso es nomás como... Para que diga la gente que sabes de más. Es como decir, ay, mis álvanes tienen toda la cola blanca y la segunda. O todos mis haches tienen la espuela baja. O todos mis gallos tienen el espuelo negro. Eso es... Mito. No de mí. Eso es un hablar, un decir de cada persona. No crees en eso. Pero... No es que no crea. Para mí no tiene nada que ver en el ambiente. Para mí hay tres pilares. Genética. Súper salud. No salud. Súper salud y selección. ¿No crees? Genética, ¿qué quiere decir? Para ti. Buenas líneas. O sea... Otra pregunta pelómica. A ver. La gente me atacó porque yo ya sé que yo tengo los mejores gallos del mundo. Para ti, ¿quién tiene los mejores prietos del mundo? ¿Prietos? Sí, prietos. ¿Ahorita? Sí. ¿Que yo le comprara? No, que tú... O sea... ¿Para ti quién tiene los mejores prietos ahorita aquí en Estados Unidos? Para empezar, tengo mucho que no veo un cabrón jugar negros. ¿Para ti quién tiene los mejores prietos? ¿Ahorita? Sí. Seré tonto si no te digo quién. Yo voy de Hawái. ¿Eh? Yo voy de Hawái. Pero, ¿por qué normalmente tienes prietos a tus prietos y son mejores? Pues, ya traen. Ah, entonces, exactamente, ¿no? Que no te digas otras cosas. Ok. Entonces, a eso voy. ¿Quién tiene los mejores aquí en Estados Unidos? Tengo que nombrar la mala base, que es Jim Brown. Ok. Jim Brown. Pero, ¿tú tienes esos gallos? Pero no son como los de él ya. Tengo los... Tengo los que son... Tengo los de él como son y tengo los míos. ¿Para ti son mejores? ¿Cuáles? Los tuyos que tienes tú ahorita que ya los trajaste a tu manera. Obvio. Ahora, si tú... Dijo la Gilbertona. Ahora, si hubiera otra persona que tuviera mejor y yo le dices, ¿qué harías tú? Hay, hay, hay quien tenga. Nada más, no lo conozco. Más bien, no, 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 no. Sí lo conozco, pero no lo ocupo. Ok. Si lo ocuparas, ¿qué harías tú? Voy y le compro y le quito un gallo que me gusta. A eso voy yo. Tú tienes lo mejor que lo que tienes ahorita. Yo te publiqué en Facebook. ¿Quién tiene los mejores gallos del mundo para ti ahorita? ¿A mí yo? ¿Tú? Para mí sí. ¿Pero tú por qué? ¿Porque le vale verga? ¿De dónde? Por lo que tengo ahí en el rato. ¿A qué te vas hasta que son los mejores? Porque son míos. Para ti, ¿quién es el niño más bonito del mundo? ¿Tú tienes la vieja más buena del mundo? ¿Quién tiene el niño más bonito, más hermoso del mundo? Tú, ¿no? Porque es tu hija. No, pero... Porque es tu sangre, porque tú lo crías. Tus gallos que tú tienes, tus gallos que tú tienes, para ti son los mejores del mundo. Uno sabe lo que tiene, que sea uno pendejo es otra cosa. Sí. Cuando un cabrón tiene changas, te juro que él sabe. Rétale una pelada cara y se va a hacer pendejo. Ah, no, contigo no quiero. Espérate. Es lo mismo. Pero si alguien te da a ti con tus gallos, ¿qué le va a decir? Lo que tú quieras. Es más, le doy 80. ¿Por qué? Porque para ti tus gallos son los mejores del mundo. Porque siento que soy cabrón yo y tengo gallos buenos. ¿Y son los mejores gallos del mundo? Sí. Ok, ya lo dijiste. Yo digo lo mismo con los gallos que yo tengo. En los negros sí puedo decir que tengo de los más buenos del mundo. Ok, si yo quisiera yo... Espérame, más buenos del mundo. No estoy diciendo que voy a ganar ni nada. Para tu criterio. Y el Ole Hatch tengo de los más bonitos del mundo. Para ti. Giros tengo de los más finos y lindos del mundo. Tu criterio. Para tu criterio. De mi criterio. Que me vean changuero unos y unos me den la razón. Esas aparte. Pero si habla uno de esas, se hace de enemigos. Pero me vale verga. Como tú hablando eso, tienes la mitad de enemigos. Sí, yo sé. Pero tengo una cosa. Para mí, mi hija, es la niña más... Es como ahorita si sacamos unas pacas de dinero aquí, un par de presumidos hijos a su chingada madre y va a la hermana a los dos culeros. Es la misma. Para mí, mi hija, es la niña más hermosa del mundo. Aún tú la ves y la puedes ver bien fea. Pero para mí es la más hermosa. Es como si eres el mejor trabajador del mundo. Es cuando se ve en el espejo y se ve guapo. No se ve feo. Él sabe que no está guapo. Pero es cuando se ve y se ve guapo. Tú también sabes que no tienes los gallos mejores del mundo. ¿Por qué no? Porque nomás lo piensas. Bueno, a mi criterio. A mi criterio. A ver, enséñamelo. A mi criterio. No, no. A ver, ¿tú tienes los mejores de los gallos del mundo? No. Sí. ¿A tu criterio? Algo de lo mejor, sí, como cabrón, o no. Ahí está. ¿Y por qué yo no lo puedo decir? Y tú sí. A ver, ¿por qué tú no lo puedes decir? Yo no lo puedo decir. Nomás porque tú eres tú. Yo he vendido, yo he vendido 500 pinches gallinas prietas. Sí. He jugado peleononas de prietos y he vendido a los perros. Ya puedo casi decir que es lo mejor que hay. Porque... Y si tú fues un día fallaba para un lado... Ah, espérate, donde va a valer madre es un día juego yo de esos prietos y me meten 6-1. Ahí valió madre mis buenos. Que los puedo perder. ¿Qué tal si los viajo? Te los doy a un pastor tuyo que me consigas tú por ahí. Que me los topeó diario, que me les quebró las plumas o algo y ahí voy de pendejo yo a verlos jugar y 5 a 2 hay tantos prietos buenos. Se les acabó. Yo por eso no voy gallos a cabrones. Yo y mi papá somos los que vamos a poder demostrar con el nombre. Ahí te va otra polémica. Yo por eso le digo a la gente mándame gallos ni madre, se los vendo. Ya si la cagan o ganan, qué bueno. Y ni me mencionen. Yo no ocupo créditos ni promociones ni trofeos si ganaron. Ahí te va otra polémica. No ocupo. Yo voy a vender los gallos míos por lo que son y la palabra que yo hable. No por traer un... Ah, traigo el trofeo. Miren, Víctor ganó con mis gallos, cómprame más tríos. Ni madres. Pero para ti son los platos mejores del mundo. Pues algo bueno sí son. Ah, ahí está. Pero yo lo digo y tú le dices ¿estás bien? Pero espérame. Ah, qué chistoso. Pero no se termina qué cabrones gallos son. Espérate Víctor, hay una cosa, los hicimos aquí. Él los hizo. Si no son tortillas. O sea, tú lo hiciste de tu manera y te das años de ellos para hacerlos. Igual que con tus dioses lejanas, igual que tus dioses. Mira, lo bueno no se toma tantos años para hacerlos. Se conservan y se forman y se mantienen. Lo bueno ya lo traen. Un gallo debe ser base. Que tú lo vas a hacer más alto o más largo o más alto. A tu criterio. Ya es elección durante el tiempo. Pero deben de venir de bueno. ¿Sí? De fino. El primer gallito negro que teníamos era un alacrán de gallón el güey. No más, estaba chiquito. Sí. Chiquitito. Como los Boston. El primer gallo Boston que tenemos. Así estaba de grande. Chiquito. Pero fino el güey. Es como un español. Es chiquito y lo vas creciendo cruza y cruza y cruza y ya vienen los alban y entran español los radios muchos huejecos pero la gente no dice. Es como mucho gallo roundhead. Trae asil pero no dicen. O si no ocupas que te digan. Tú eres gallero. Yo soy gallero. Tú le anotas que trae un gallo. Pero pues hay que tener que tratar los mejores del mundo para que Yo sé por qué. Dije si no tienes los gallos del mundo ve compra a que tú piensas que tienes los mejores gallos del mundo. Correctamente. O sea si yo tengo mira yo para mí mis guillomors que yo tengo y mis guillomors que yo tengo para mí son los mejores porque son son míos. Yo no tengo un cariño a sus gallos. No. Como tú le tienes que ayudar a tus yo te voy a mandar unas gallinas y las calas y si no te gusta. No, no ocupo cala. Si tú dices que son buenas tráelas. Sí. Yo no estoy a La cosa aquí es mejorar el diario en la vida. Sí. En cualquier cosa mejorar el diario en la vida. Ahí te va otra polémica. A ver. Yo cuando yo pierdo yo digo que yo pierdo por mi culpa. Entonces yo te escojo unos cinco haces y te pongo una putiza te gané porque la cagaste. A ver. A ver. Está bien fácil. Espérame. Tú tienes tuya tus gallos. Y yo voy a escoger de toda la gallera siete reatas de gallones y te pongo una putiza cinco a dos. ¿Por qué perdiste? ¿Porque te cayeron? Espérate. ¿Porque te escogí unos gallonones? Espérate. Espérate. Ahí te va. Cuando tú te haces responsable de toda tu vida tu vida cambia. Y dijo un güey Ah, entonces mi vieja me pone el cuerno a mi culpa pues ¿quién la escogió a la hija a su puta madre? Tú la escogiste, ¿no? Cuando una vieja Si te vas atrás Espérate. Si te vas atrás Afrénate ahí. Esa pregunta es de las más perras que pueda haber. ¿Por qué te puso el cuerno una vieja? Esa es buenísima pregunta. A ver. A Juan no la cogías a lo mejor la golpeabas a Juan te ibas a los fines de semana para la lavada a lo mejor esto o sea El dueño de la vieja no tiene la culpa. La culpa eres tú. ¿Quién la escogió? Es como una vez ¿Tú le vas a leer la cartilla a las viejas? Ahí te va. Ahí te va. Cuando un hijo le pega a su padre el uno que tiene la culpa es el padre que cría un hijo que es capaz de pegarle a su papá. No, pero hay hijos que salen cabrones de buenos padres. Bueno, pero casi siempre. ¿Cuántos cabrones no tienen buenos papás si los hijos son lacras los güeyos? Pero te vas te vas atrás ¿Y cuántos hijos no son hijos de papás lacras pero casi siempre casi siempre casi siempre la crianza la crianza amigo Pero ya no estamos brincando de tema hay que hablar de gallos estrictamente de gallos ¡Pues de gallos! Si yo pierdo es mi culpa te voy a poner un ejemplo yo cuando fui a Juárez con Nati no hubo errores No, no, sí es cierto hay como dijo el dicho de los caballos por errores se pierden carreras y también por mejores caballos se pierden carreras y mejores gallos se atraviesan mejores gallos en su momento y y es todo Ahora ¿Fue el mejor gallo o fue porque tú no fuiste a la mañana a la gallera o porque no escogiste bien? O sea, yo para escoger mira, yo para el Inter no voy a 100% ¿Por qué? Porque tengo 20 gallos para escoger 14 Yo tiene que haber tenido No, pero son los mejores del mundo Yo tiene que tener No, espérate Yo tiene que tener 40, 50 para escoger 14 Pero si son los mejores del mundo con 10 cabrones hay Espérame Pero ahí es parte de mi responsabilidad O sea, eso ¿Quién tiene cuidado de tus gallos? Se va a dejar tomar nota Tengo mis pastores ahí ¿Qué tal? Yo los punteo ¿Qué tan tan buenos son tus pastores? Haz lo que yo digo ¿Te gustan? Sí ¿Mucho? Sí Ok, tus gallos tus 20 gallos ¿Están buenos? Sí Ok No, pues ya vas en buen caballo Ya es destino suerte lo que te toca Yo voy a llevar 10 animales el jueves el jueves en Querétaro De los 10 voy a topar los 10 y voy a escoger 8 ¿A quién les topas tú? Lo voy a meter en la mañana ¿Lo vas a topar a la mañana? Fue a las 9 a las 7 de la mañana los topos ¿Con guantes o sin guantes? Con guantes ¿Nomás un tiro? Un tiro ¿Entre ellos? Entre ellos ¿Por qué topas? ¿Por qué? Para ver cómo van a estar los 10 animales que pega primero cómo andan todo eso ¿Y se noquean o algo? No le haces No pasa nada Ok Mira, una vez fui yo vi a Jimbo Cox que era un Hawaiian a medio era una primera pelada pero vi en Mar a medio del derby estuve topando los gallos Yo jugué en mi pueblo en Tulín en Zacatecas Me habla el gringo una semana antes que se debieran topar los gallos que le pegaron los greens ¿Sabes lo que son los greens? Sí, chorro verde Chorro verde Entonces me dijo güey, cancela el compromiso no puedo yo estoy haciendo la jugada y son tres compromisos y digo ¿Qué hago? Ven, compra gallos fue a Sunset había un derby de tres días el domingo en todas las cajas comprando por los pesos eran tres compromisos eran 21 gallos y me compré 30 animales me los mandó a Texas Texas a San Diego San Diego los costamos en medias Tijuana Guadalajara Yonete de Guadalajara a Zacatecas ¿Quién es la raza para mí? ¿Eh? Metimos los tres ¿Quién es la raza? Metimos todos los gallos en el mismo cuarto eran de cinco, seis, cinco pastores ¿Quieres que te conecte las preguntas de la raza? Fíjate Topamos los gallos siete veces ¿Cómo? Siete veces en tres días porque no se sentían bien nos topábamos no se sentían bien nos topábamos este día se siente bien a este no se siente bien nos topábamos siete veces topamos en tres días y ganamos los tres compromisos ¿Suerte o qué? El Brian Croke también topa el día de la jugada el Valle topa el Ricky el Pastor de Casuel topa el día de la jugada la gente le tiene miedo a topar mira la gente es pendeja porque mira Maroon Derby sin ofender a nadie perdón va a ir a un derby llevan cinco gallos para escoger cinco gallos y hay ochenta mil noventa mil dólares y cien mil dólares en el premio ¿Qué les cuesta llevar diez animales ahí a la jugada topar los diez animales y coger las cinco reatanonas pero la gente es tonta la gente es tonta la gente no entiende esa parte yo así la hago no te lo doy bueno ya les hice la cuida ya les hice la cuida Nath aquí están los productos vamos a quitar el gallero ya valiendo no le hagan todos los secretos ahí dejo uno que otro ahí dejo uno que otro ya no hay secretos ya todo el mundo sabe lo que quiere saber la Coxie Pro se gusta es bien importante esta Coxie Pro es la base de la cuida si no si no viene con un gallo sano abre tu Whatsapp para ver la pregunta ¿Qué es un Azz Roberto? ¿Eh? ¿Qué es un gallo Azz? Es un gallo que se mire bonito que trone las patas como un bugarín pero en gallo yo nunca he visto un gallo que le llame Azz un gallo guango cabrón malo son un chingo de preguntas ¿Cuáles son las mejores los tragos de México? de hecho no voy a hablar mucho todas todas ¿Qué partido de México hace shows? Brincalo todos los shows brincalo si tiene gallos de línea Hazz Doug Robinson nunca los muestra o habla de ellos ¿son secretos? no porque no hay muchos no tengo muchos gaches publico gaches y no tengo suficientes para vender ok que nos diga cómo va a ser una familia a partir de dos tres líneas diferentes como sus giros albanes refinarlos entre la familia y ¿Cómo haces tus giros albanes? ¿Cómo las líneas? pues echándole lo mismo a lo mismo entre primos dime cómo lo haces cabrón pues primero mirate es un giro albanes que sea un gallón y ese giro lo agarras para la cría que pise gallinas giras albanes en cruza después lo que salga de ahí huele a pisar las otras giras albanes y ahí lo mismo lo mismo por los dos lados cruza los dos y luego así y luego así y ya acaban plateados con la cola blanca y primero eran colas negras lomo rojo y salieron los giros y ya se forman giros y ya las gallinas se van haciendo plata plata y así forman tus giros albanes y la mayoría de los giros y la mayoría de gallos de mucha gente ok ya primer secreto no son secretos es cada quien esto no pero si yo no sabía eso hay gente que yo no sabía pues ¿por qué los gallos se bajan? bueno esa es una pelea de ¿de dónde son tus asiles? Atkinson ¿pero de dónde? de Miami ¿cree que el cuido le puedes quitar o poner corte? ¿el cuido? el cuido o es natural el cuido si pone gallos cortadores porque hay gente que trae percha le da un gallo el vecino el primo el tío y hay veces que se pone y los trabaja y los baña los revuelca o le atina algo y te las gana todas hay pastores que si ponen los gallos más cortadores más que otros ¿qué habla sobre sus músicos? pues me gustan mucho y son gallos que tienen sus dos tres tiros bien pegados ¿cree que vende pollos de cuatro o cinco meses de edad? no ¿de qué edad vende estos pollos? ocho meses en adelante ¿asiles Roberto? preguntan ¿por qué tienes ahí asiles? poquitos poquitos ¿a cómo están los asiles caros? no conmigo están baratos los güeyes son los más baratos que tengo ¿cuántos? no es un asil seiscientos dólares ¿con qué líneas llegan tus yellowley hatch? ¿con qué líneas llegan los yellowley hatch? pues yo tengo gente que les ha echado de todo con radio pegan muy bien ¿esos tienen más corte o más sin duda? pues tienen buen tiro es tiro de pleito bonito ok ¿listos? sí ¿cómo no? ¿cómo ha mejorado la conturgencia en tus líneas de giros? pues ya tenemos muchos años con ellos ¿pero tienes dos salidas dos familias de dos no tengo cinco líneas en familia y otras dos aparte para cada año meterle las otras ¿tienes siete lados de la línea? sí y hasta las metimos las chicas a unas para reforzar cuerpos ¿cuándo vienes a participar a México? cuando yo te den libre de pecado ¿vas a mandar gallos al índice del león? solamente que tú los cuides y los bendigas ¡mándamelos! aquí están las bendiciones señores esas son las bendiciones estas aquí los mejores productos de México las mejores navajas y las mejores botanas todas las demás botanas que los cabrones que me copian a Roberto Flacco la Prandini váyanse mucho chingadas su puta madre los cabrones porque son bolas de lacras que no tienen el puto cerebro para ganar una puta idea y todos los navajeros que copian mis ideas de cómo hacer promociones también chingan a su madre se va a copiar y Roberto ¿qué es lo más una buena cuida o un punteo? buena cuida el punteo la va a cagar tú déjalo cuidado normalito no me bájale poquitito la comida descánsalo un poquito y es todo ya cuando te pones que deja darle la leche con el huevo que el pan y lo que dijo el amigo los chorreas ya para jugar y bye bye tú y tus gallos o si le haces caso a dos o tres personas también ya si miras un cabrón que gane y él te va a decir no pues yo lo punteé y ya tú te vas a ir a confiar con el cabrón que eso es puro pinche negocio puro desmadre no crean todo lo que les platican el punteo no es una receta mágica que una receta de galletas que ponen los mismos siempre no el punteo empiezan con sus mamadas ahí van que dale algo blando para que lo dijera primera mamada pícale manzana plátano miel avena leche leche ok y el puto gallo en toda la cuya nunca le dieron déjalo para que le eches la culpa al puto gallo déjalo normal vamos a bajar la puta comida no si oye si 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 porque si pierde el gallo eso es de todo el tiempo eso es para remojar que tanto puede cuéntamela que tanto puede agarrar de cerveza para remojar poquita comida y perdió una de dinero sabes que cuando le juega el compromiso a burraceta la verdad no me han hablado para eso pero yo con gusto le juego con gusto y de amigos y también a elite farm también con gusto y de amigos le juego o sea yo no tengo miedo a nadie o sea yo he jugado con partidos más grandes y más chicos y me han ganado y les ha ganado a mi me vale verga que me echen yo más no juego contra magdalena con don memo maynes y no juego no hay un burras prietas aquí en california para jugar no que opina de los búlicos de roberto todos muy buenos cortadores ahí va no hay suficientes para jugar cojamos 200 tengo 50 cabrones porque no vendo tus hatches y noviembre se van mande porque no ven tus hatches si los vendo pero no tengo muchos es que no hemos hecho familias masivas porque no se puede porque me voy a enchangar si yo me agarrara consiguiendo gallinas para sacar gallos salen puras cingaderas y yo me gusta venderles gallos te voy a preguntar un gallero no me voy a ofrecer nombres creaba 500 gallos hace 8 años ahorita crea 5000 como es posible pues ya tiene un desmadre ahí ya si vamos tú y yo a comprarle gallos vamos a salir con 20 cada quien del gusto que nos gusta porque no es igual que vaya un gallero nuevo a comprar a que vayamos tú y yo porque ya los gustos cambian le vas a quitar lo más chido si pues vamos a escoger ya vas a ya vas a tener los programas todos los por cuerpos por todo los galleros se siten con un gallo cubano y que mas mccray traen cubano mccray hatch y y público unos porque se lleva las bollas con las colombianas y otros días lo andaba tomando fotos dormido en la gallera que gacho eres todo es vacilada a que mejor agarra preguntas de acá no esas preguntas son viejas ya en su experiencia cuáles líneas no todo lo que estoy hablando es personal mío lo que Víctor habla es su opinión para que no me vayan a revolver en los memes o controversias con la gente del ámbito lo que él habla lo respalda y lo que yo hablo yo lo respaldo cada día su opinión el chocolate o vainilla me va a reír a la madre un cabrón que porque yo dije de los que tú mencionaste algo no no es que tenga no es que tenga miedo porque a mí me gusta atorar lo que yo hablo es como cuando si yo hablo mal de un cabrón públicamente es porque le voy a atorar una jugada o unos potados así de fácil Roberto que opinas del alimento de palet el pellet es es bueno ocupa el gallo nacer sin comer grano nunca puro darle puro de pollito y síguele pellet que no conoce el grano yo defiero tú que quieres yo defiero contigo ¿por qué? porque yo lo veo de cascabeles han tenido pellet de chiquito y luego han tenido grano por un año dos años y luego se lo quitan y yo cuando me van a mí yo voy puro pellet no eso eso ya son chingaderas ¿por qué? porque yo de pellet puro pellet puro pellet no das grano no, nada ¿quién te pegó esa? Butch 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 y Sammy Ramsey ¿quién es? pues tú no juegas gaf pero también Butch no juega gaf tampoco ¿y a poco todavía está ganador todo el tiempo? no, pero un tiempo sí fue ganador en un tiempo fue el más ganador en México ganó 93% de sus peleas ¿por qué ganó? ¿por los gallos o por Butch? una conversión de cosas salud genética y selección eran tres cuartos los gallos gallonones mira Junior Peo que millonario le mandaba 500 cargos cada año 580 cargos cada año tenía selección ¿y ahorita ya lo le mandaba? lo tenía bien no, ya no quería Junior Peo tenía lo tenía salud y tenía selección él tenía 150 gallos cuidando todo el tiempo el uno estopaba él escogía 30, 40 retononas y ahí iba escogiendo y para el fin de semana escogía las 5 o 7 retononas que iba a llevar selección genética súper salud y selección tres pilares ¿y el palo qué hace ahí? mira lo que dijo lo que dijo Bush gallonones y todo el palo ¿qué hace allí? espérate lo que dijo Bush que las compañías de comida gastan millones y millones de dólares en hacer un pele o sea que por eso él usaba pele la historia de él fue que una vez había un primo de él o un sobrino de él tenía una gallera ¿y por qué toda la gente de México? entonces tenía una gallera y había una chicken house muy grande a un lado entonces la chicken house le pusieron una demanda y le 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 pusieron una cerca sanitaria a toda la gallera no puede sacar ninguna entonces le dieron comida para mantener los gallos esa compañía grande mientras que se fueron a corte y daban puro pellet en cuanto ganó el caso el sobrino de Bush fue a jugar y ganó con los puros pellets y de ahí se nació de dar pellets pero también Sammy Ramsey daba puro pellet ¿sabes por qué? porque él daba comida que los que los granos que los piscan verdes causan el chorro verde the greens ok y el pellet ya viene la comida precocida y medida pero también se le puede pegar el gris también la pellet también se le moja también puede pasar lo mismo sí pero pues cambia la cosa ¿por qué cambia? esto de los gallos es puro locos la verdad ¿es locos? mira este campeón de la Bush cuando ganaba ya no gana y ya no gana y a Sammy Ramsey que jugaba a Gaf ya no gana ya no gana bueno ya no juega y tu amigo Brian da puro grano y el pellet da y gana tu otro amigo finalizaba los gallos ni con grande con puros pan y gana yo quiero saber con qué se pierde para decirle cuevas 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 todos los gallos son cabrones por eso es lo bonito de los gallos ¿no? entonces un gallo si ya llega a tu gallera ya es el mejor gallo del mundo o tiene que topar gallo o ser gallón ahí va la selección ahí va la selección yo si un changuero me dice cuídame los gallos y no me gustan los gallos yo le digo que no ¿no? es más yo a Cascabeles me ofrece a mí de los plomers y no quiero espera ¿qué me ayuda? esta gente quiere comprar los caminos hay que searle a mí me gustan los lindeles son puras del arroz para que sepan Wolf Brothers que aparte de Mario ¿a qué partido? a muchos le has vendido muchos muchísimos ahora se van 600 gallos y la gente es bien envidiosa la gente no quiere decir que lo compraron a él porque no quieren que le gane ah no quiero que me cumplan a mí no quiero que me echen los mismos gallos así es la gente o sea hay muchos galleros de primera que juegan a tus gallos pero no dicen yo sé por qué es ¿por qué? porque muchos muchos se usan para fama para vender si no sabes cómo vender usa cuando él como cuando él ganó que yo publique gracias bugarín por tu confianza o gracias bugarín por acá y cuando le pongan dos putizas ¿dónde voy a quedar yo? porque los gallos pueden perder todo gallero pierde ¿y por qué pierde? un 5-4 un 5-4 5-4 5-4 es un buen récord pero se ve mal porque perdió y más era un compromiso yo voy a ganar el Inter en Querétaro la catástica espera salirlo no me voy a repartir y voy a sacar mínimo 10 partidos solo ¿tú me vas a asegurar? ¿eh? porque es muy amigo y le tengo mucho respeto a Don Memo Máinez es muy amigo y Cascabeles porque fue Cascabeles fue el único y la y la y la respuesta del millón no es pendejo no, no o sea es porque es amigo mira es como Cascabeles fue la cuando yo cuando yo salí mal con un gringo que no me voy a decir un hombre que le estamos cuidando yo a Don Memo Máinez le cuidamos a Magdalena y ganamos salí mal con ese gringo entonces yo cuando salí mal con el gringo ese que no me voy a decir su nombre todo el mundo me decía le hablaba a una persona ah si te doy 100 gallos te brame un mes ah si te doy 100 gallos te brame un mes mira ¿sabes cuánto me mandaron gallos? ningún cabrón todos mandaron mucho a la verga la única persona que me dio gallos fue de Cascabeles y me dio 12 gallos de desecho y ganaste de Lindel y vino contigo y te dije voy a ganar el puto de me vale verga y lo gané y sin le partí dinero ¿y qué opinas de los copetones de Víctor Roberto? ¿un cual Víctor? yo cabrón ¿tú tienes tapis? sí de Bush por los mejores del mundo yo si no tuviera yo si mis tapitos fueran buenos no los tuviera yo sí son buenos son chaparitos son chaparitos no vas a ver un gallo un topi puro altote son chaparitos sí 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 ahora como dijo un gringo no sé su nombre bueno es un gringo de Missouri más o menos tú sabes quién es decía yo le mandaba a un gallo que él sumió a un mexicano y el gallo chaparito cabezón cola chiquita no lo quería y lo sacaban de la caja y lo topaban con un gallo de dos líneas un híbrido y el híbrido le ponían la putiza y me hablaban no que este pinche no se impanaba le mandaba un gallo tres cuartos crees un cuarto sweater o mitad mitad ah bien contento yo cuando mando un gallo lo mando con un cuarto o mitad mitad tú no ese gringo vas a vender trios o no ya ves los trios ya ves los trios cuántos quieres son los mejores en el mundo mijo los gente va a pasar unas gallinas Gilmore Gilmore sí los Gilmore han aceptado los tapis más o menos amigo tiene gallo gallina que no tenga topis amigo sí pero pues si tapis son duros de venderse ya he tenido tapis se ha escalado y jugado salen chaparrillos brutos ocupas tener un cabrón que te diga créeme 300 y con el lleno adelantado si no ahí se quedan en las calzas casi no los quieren porque tú no te conoces por el topis aquí te conoces a ti por los tupulicos aún los gane aún los gane hay gallos que hay gallos que aún ganes con ellos la gente no los quiere como si yo te ganaría a ti algo yo te ganaría tus giros tus llenos y tú sabes eso para mí son los favoritos que tú tienes porque son navajeros para México porque me gusta gallo fino y te mando unos gallones con un cuarto así un cuarto negro y mi tal van a encantar pero pues no los saco porque yo no saco ya muchos cuartos muchos cruzos aquí en nuestro hotel para sacar muchos cuartos ¿mitad y mitad? que cuarto acá cuartos ya no mitad y mitad ¿puedo mandarnos unos 50 mitad y mitad? ahí dice te cuido pero ¿para qué te mando? tú tienes muy buenos no, no te creas yo te voy a mandar unos buenos a nadie más ya oyeron a nadie más soy el único como la colombiana cuando le dicen a él lo mismo papi mi amor soy el único mi amor ay Dios mío y el médico ¿por qué no te han grabado con viejas a ti todavía? ¿te escondes muy bien o qué? no estaba en más con la que lo corrió porque andaba con los gallos es como los toros según nomás en la noche muy escondido no, es que mi hija todo mi hija la verdad mandale saludos a tus novias a mi esposa y mi novia también le hacemos saludos no tengo esposa que si no le dejaste era de Zig Brown de Peck Brown Peck Brown es primo de Jim Brown más que no si no se quieren es de Peck Brown si eran de uno si son de Peck Brown todos tienen bueno todo el mundo es bueno yo lo he oído no, no todos tienen bueno es lo más cierto no es cierto a mi me ha ganado a mi cada vez que me ha ganado un cabrón no es el más bueno es el más grande el regular ¿y por qué? pues porque se te ha de perder a ver me he chingado los más duros partidos que ha habido en California y me ha ganado el más regular del derby ¿por qué? pues porque jugaba ¿y hiciste algo mal? no, mi gallo no lo mató a la entrada bien y en un tiro me lo descomodaron pero así pasa así pasa yo digo yo cuando yo me he hecho culpa a mi mismo fue mi culpa ¿y te agudiste mal? ¿qué haces mal cuando llegas a perder? ¿te agudiste mal? ¿como qué? ¿qué? ¿los puntiaste mal? ¿los puntié mal? ¿los viajé mal? ¿qué es viajar mal a un gallo? mira, el gallo te puede tener comida por muchas razones que entra en un ambiente frío que se estresa si tú no estás ahí atento a ver cómo está el gallo y como te digo la punteada no es una receta mágica lo puedes hacer cada vez cada vez lo mismo cada vez cambia cada vez cambia mira yo escuché una vez que Carol Nismith cuando andaba muy ganador agarraba un gallo dale arroz con leche agarra otro gallo dale huevo con maíz agarra otro gallo dale barley cada gallo lo agarraba y le daba diferente eso es mamada yo creo no porque le sentía algo diferente a cada gallo Andy Roberts me dijo cuando tú tratas cada gallo diferente individualmente vas a ser un gallero de primera y cuando alguien tiene una línea de gallos y todo el mundo los gana como como los revivió te acuerdas todo el mundo los ganaba los gallos no se les halla a los cabrones está bien cabrón está como Tame cuando ganó 50 de esos compromisos el jumper tiene una cosa muy buena tiene un lote muy bueno que le estaba muy bueno y Tame también un saludo dijo eso a ver déjame de dar una desmentida de eso espérate aguanta aguanta ¿cuántos lotes? no ganó 50 tantos compromisos dijo dijo que el parale ¿cuántos lotes tenía el jumper para sacarle los gallos? no se para jugar 54 que tenía unos cuantos lotes que le dieron muy bueno o un cementar o dos cementares o esos 3 o 4 lotes que le dieron muy bueno ese año si pues son 70 gallos de los 3 haces está bien cabrón para ver todo pero hay gallos si tú has tenido gallos así ¿no? que te han dado muy chingón o gallinas que te han dado muy chingón no los búlicos gallinas ¿cómo vas a ver que la puta gallina va a parir un gallo? ¿eh? los búlicos ¿cómo los mira para jugar en la América? pues ahí tengo unos videos que luego les puedo mandar ahí miran también este pender que mono los agarre si la gente piensa que es nomás compra un trío y ya o sea que bueno y malo no va a ganar no los gallos es mitad yo te voy yo te voy a ayudar con gallos que ya van finos y bonitos y bien hechos ya tú acabalos en la crianza y no se los pongas un gallerillo que no sabe mucho porque van a acabarse y luego los ponen en jaulitas feas y luego me hablan venire primo el gallo el gallo no pelecha como el suyo y luego la mayoría de los gallos los dueños están en Estados Unidos se los mandan a los primos allá en México los primos les vale madre donde los tienen y los pelechan feo y luego no entienden les tiran el comidal los nidos ahí en el suelo tirados con los huevos todos batidos y que no nacieron los pollos y la gallina bate los huevos no les cerró la cola bonita hasta para vender gallos es un pedo no es este de vender gallos es un negocio no es para cualquiera es un milagro que esté aquí yo vendiendo gallos es un puto milagro la neta porque con tanto cliente que hay negativo y tanta competencia pero estás aquí por algo tienes más clientes contentos que descontentes ah eso sí esa es la garantía yo te puedo decir que mi navaja es la mejor de México es la mejor y el que quiera jugar un competencio se lo juego y si alguien quiere jugar un competencio con su medicina con la mía también se lo juego y me vale este es un minato de vitaminas de botanas o navajas me vale verga te vale verga he jugado con mejores y me han ganado y les he ganado si quieres ser un main de vitaminas no oye cuánta gente decía que me iba a jugar que yo te juego puse ahí si a todos los que caigo mal y mis genios ahí están la cuenta deposítenme ¿sabes cuánto me depostaron? un cabrón dos mil 500 pesos ahí no más no había dinero señores la verdad yo rogué en todo California puse que jugaba cinco mil pero hubiéramos jugado hasta diez mil pero no no había dinero eras 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 chico de boca y a la hora del dinero eras grandísimo no casamos siete mil dólares a puro de milagro los agarramos si hubo como otros cinco mil seis mil de boca pero no quiero decir a la gente no los quiero como ofender diciéndoles que no iban a pagar pero a mí cinco gentes que no me depositan de milagro me paga uno cuatro no me pagan ahí te va no quiero voy a llegar al momento que ya me he pasado cuando tú estabas con Brian Corker llegamos al derbi con Brian y había gente que ganaba su derbi y se iba yo voy a volver a llegar a este momento con mi cuida y con mis gallos llegar a un derbi y que me vean dos o tres partidos y se vayan con sus gallos no quiero llegar a este momento lo voy a hacer que van a dar los partidos que va a jugar ah Bugarín ah que está bien y que no vayan voy a llegar a este momento porque ya lo hice también Bush cuando estaba en su momento Bush decía si yo viera a un derbi y traigo cuatro gallos heridos que ya no sepa nada no jugué bien si gano un derbi traigo cuatro gallos casi limpios y uno medio cortadito y se vio es que no ahorita tú y yo no podemos hablar mucho ni opinar mucho porque tú vives en un mundo y yo en otro si yo viviera en México pues tuviéramos bien chingón platicando y a ver quién gana más tú o yo o vamos jugando y la ché tú estás allá yo estoy acá me estás tirando a otro mundo esos son dos mundos diferentes jugar aquí en México señores ponte la confundidera de gente allá en México ay que gallos están ganando en México allá es un vato que tiene mil gallos medio millón de dólares cinco trabajadores aquí para tener dos trabajadores no pueden aunque tengan dinero la gente casi no tienen tiempo y los gallos que ganan en México a veces aquí no ganan y el pastor que gana aquí allá no gana son dos mundos diferentes pero hay que topar donde estemos con los gallos que nos gustan yo voy a hacer como ahorita Víctor juega a gallos déjame que dé dos ganadas más con sus gallos y los públicos sí y ya vas a vender varios ¿qué es puntear mal? ¿puntear mal? hacerle una pendejada a un gallo que un güey te dijo que no sabes como como Nati entonces Nati perdió porque perdió mal porque es un cabrón que no sabe nada de gallos mira yo te pido un consejo a ti voy a hablar con Nati yo te voy a pedir un consejo a ti no de cuida porque no creo que eres tan buen pastor pero de crianza sí te pidieron no un consejo un chingo de consejos porque para tú para mí eres más breve que tú que yo para criar y para genética eres más breve que tú que yo para todo un poco o sea ahí está tu lugar yo también soy pastor ¿no crees que no? bueno para que sepas para mí soy mejor pastor que creador creador y para creador y genética es una verga y yo si le tomaría un consejo a él mira soy bueno para seleccionar te puedo escoger gallos bien todo puedo hacer además no tengo tiempo para que sepas que si va a haber revancha con Nati sí para el año que viene hasta el año que viene ¿qué les falta? ¿dinero o gallos o aprestales? yo juego cuando quiera ¿por qué para el año que entra? cuando quiera no para el año que entra así se dijo si aquí le juega la semana que viene yo le juega la semana que viene a mí me vale verga ¿por qué para el año que entra? o así dijo se respeta por lo que él dijo con todo respeto pero a mí si tú me ganas si a mí si tú me ganas yo te voy a jugar a los 15 días y si me muestras otra putiza tú te doy un escopeto y me matan mis lotes se quería chingar a su madre todo vámonos ¿cómo vas a ganarme a mí tres veces? qué bueno que no jugamos ¿cómo vas a ganarme tres veces? vas a poner chivos y chivas yo lo huevo oye ¿qué hago? no me voy a amputar y voy a matar a los negronones que me los matan como changas mátamelos ¿para qué los quiero? oye es que hago que salir a peleas si los pierdo pero no me van a putear así y se puede perder a ver si le juego a Nati para el año que viene le gano voy a hablar algo y no quiero polémica pero sea Nati o sea quien ahí va si tú a mí me ganas de tres compromisos me ganas dos y yo sé que te echen los gallos que me gustan a mí yo hago polvo mis putos gallos para que sepas los gallos no deben de perder otra persona bueno viento Magdalena aquí en California quien me ha ganado un mail que me ha exputeado a mí tres personas el Magdalena el ya que los perdas porque este perdón una puta pelea pues no me daría que ganar y es público no me han ganado un compromiso malo para sortar malito y así no me gano malito para sortar malito para sortar malito malito ahí sí ahí sí es una changa pero ahí es una changa el día el día de los blue que te puse que perro te viste dice la gente dice la gente Bugarino juega tres mil a ochenta le dio a Rubén dos mil como a diez mil ganó en dos peleas dice la gente ahí no juega no pero son gallos no mira te voy a decir una cosa lo que es si yo compro gallos agárralo si yo compro gallos para jugar yo si yo compro gallos para jugar y tú me chingas a mí tres veces es para hacer cambios claro en algo claro quito a ese Héctor quito a ese al otro a todos esos quito le deben de hacer los cambios yo pedí como diez veces doce veces al hilo con Clark ah no no podíamos ganar pues los echaron de toros no diez veces eran toros naturales naturales pero porque aguantaron diez putizas para que veas me tuve que Clark se fue a nosotros no nos han puesto tres putizas al hilo en ningún tipo de jugada espérate quedamos como amigos yo y Clark él se fue empezó a ganar y yo empecé a ganar quedamos tres una cuatro una tres dos cuatro dos pero no nos han ganado mira ahí lo vi pero vi mis errores cinco veces tres a cero vi mis errores me fui a lo básico ahí a lo básico escribí todo a mi cuida hice las cosas bien cambié medicina ah ok por eso estabas a medicina y aquí me vas a dejar me vas a dejar este pedo esta y esta y el bugabit pro mira Zaguayo pues déjame botas grandes ¿no tienes botas más grandes? tengo ahorita ¿y este cada cuándo lo debo de usar? eso se pone si es un bueno cinco líos para abajo un veinticinco cada semana si es un cinco líos para arriba es un treinta ¿y cuánto es el último piquete? yo lo doy setenta y dos horas antes mi tío Jalisco en paz de descanso fue quien me dio ese consejo lo doy ese piquetito setenta y dos horas antes lo que te va a hacer a cinco mil quinientos estas cinco mil quinientos te va a relajar el gallo le va a quitar el estrés va a tener la energía va a tener bien la comida la coxida yo la meto un día trece días antes y un mes antes si nunca lo han metido lo meto cinco días en el agua un ml por litro y la bugabit pro esta la uso un ml por cinco litros o un ml por galón y en la cuida doy dos dos ml por cada diez gallos y en la puntilla doy un ml por gallo ¿quién va a ser el próximo que te va a jugar un compromiso? voy a jugar el querétaro no pero ya compromisos polémicos no da no pues si ahí me quieren jugar a mí me vale verga no pues sobra quien te juegue ahorita ahorita te van a querer echar a a los gallo gallinas a los respetas para que te chinguen si una persona me habla mañana y me dice juega el querétaro yo con todo gusto y la semana que viene si quieren tú no 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 tú juega y con amigos y sin ofender tú no complazcas cabrones tú juega cuando tú tengas los gallos escogidos para chingar esa es mi opinión o vas a complacer a un cabrón que esté preparado Víctor te quiero jugar juégame dame un mes no dame seis semanas no al revés tú cuando tengas los gallones tira el tiro al aire y quien te juegue yo siempre tengo gallones ah pues entonces tira el tiro por eso les digo si alguien me quiere jugar yo lo juego con todo gusto de a como mínimo trescientos doscientos o sea no importa si quieres jugar de cincuenta mil se lo juega de cincuenta mil pesos no importa ¿cuántos cincuenta mil pesos? tres mil dólares si quieres jugar de quinientos mil pesos que son treinta mil también todo el juego ¿de diez mil dólares la ventaja? sí a ti no te juego a ti no te quiero y te voy a jugar nunca ni a ti ni a Magdalena ni a Cascabeles de ahí para adelante que sea en el mundo dijo Cuevas Cuevas dice en el mundo no me respeto a Quintero y a Alfred dijo Cuevas ¿Cuevas? vamos a irnos para Cuevas ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿ya anda bien? ay que la chingada bueno pues ya nos divertimos un rato aquí hablando vamos a irnos por ahí a comer amor y vamos a irnos a pasarla bien amor voy a voy a llevarlo de ese mental ¿qué medida de camisa eres? XL ¿a cómo vale la camisa con la que se pate? oye esta camisa me dio muy corto pero está el gordo cabrón ¿qué te dijo con la mujer hace rato? ¿eh? la amiga que te dijo ¿qué me dijo? oh que estaba muy panzón ¿qué dijo? oye pero mi novio pero tu novio no está panzón como tú no bueno compañeros comenten comparten no se crean todo lo que digo tranquilínsese es puro cotorreo Dios me lo mire a todos a todos mis haters yo sé que para ver que cuando van a ganar el Inter te van a echar a mí para acá ya van a quedar menos no debe de haber haters todos somos amigos saludos para todos y aquí estamos para pues para platicar o ayudarles en lo que podamos un cuento bien importante ocupo distribuidores aquí en California Texas que quieran vender mi medicina pues hay muy buenos precios también en México también ocupo veterinarias que quieran vender mi medicina y no crean que el show es buena medicina amigos no pues no ven el resultado sí sí Dios me lo mire a todos saludos